Buenas tardes. Siendo las doce horas con nueve minutos del día miércoles once de agosto del dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión número ochenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Le cedemos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro, quien funge como secretario en esta comisión. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de corum. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Está enfermo todavía. Justificado. Sí. Presidente, le informo que nos encontramos seis integrantes de siete, por lo tanto hay corum y validez legal en lo que aquí se determine. Doy paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Eduardo de Anda de la Torre Jefe de Catastro Municipal para que se aprueben las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, mismas que ya fueron presentadas para su homologación ante el Consejo Técnico Catastro del Estado. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se revise así como su posterior aprobación, la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, de seiscientos cuarenta y un millón seiscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y uno punto cincuenta y seis. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales mismas que se anexan al presente. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las recalendarizaciones presupuestales, las cuales se anexan al presente. Punto número ocho. Solicitud por parte del ciudadano Gabriel Díaz Martínez Serrano, apoderado legal de promotora de la costa SADCB, para que se reconozcan los pagos realizados a la Tesorería Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el año mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco, por concepto de derechos de agua y drenaje de la colonia Doctores Foviste, de esta ciudad. Punto número nueve. Puntos varios. Y punto número diez. Clausura. Si gusta preguntar, si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con la orden del día? Por favor, manifestarlo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les informo que se encuentra con nosotros, para los diversos puntos, los ciudadanos José de Jesús Delgadillo Ramírez, coordinador de cartografía, en representación del ciudadano Eduardo de Ando de la Torre, jefe de Catastro Municipal, la ciudadana Gabriela Orozco Flores, jefa de ingresos, el ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de ingresos. Bienvenidos y gracias. Damos paso al punto número tres, que es la solicitud por parte del ciudadano Eduardo de Ando de la Torre, jefe de Catastro, para que se aprueben las tablas de valores catastrales. Creo que toma el uso de la voz, Chuy. Adelante. Buenos días. Buenos días. Si quieres, tu micrófono encenderlo para que quede grabado. Gracias. En la resolución del jefe de la Unión de Ando de la Torre, regula la propuesta de las tablas de valores para la creación fiscal 2020 y 2022, donde la postura de Catastro en la condición técnica, viene siendo de un 7% en los valores de terreno, construcción, terrenos de terrenos urbanos y de la construcción. Como ven, ya está un micránico técnico de parte de la Comisión Técnica, el Catastro del Estado, donde se está aprobando. Y el Catastro, siempre ha sido un poco conservador de un lado, subiendo las tablas de valores en el puerto de la infección. Sí, inclusive me decía Lalo que en el Estado le pedirían que aumentaran las tasas, los valores. Porque creemos mucha diferencia en lo real con lo actual. Pero, pues, él mismo, tanto como yo, se decidió que no. Si agarramos la postura de Catastro del Estado, nos teníamos unos valores proporcionales. Muy altos. Teníamos valores comerciales y aquí estamos teniendo más o menos un 40% del valor real. Entonces, así no puede ser valor. La postura de Catastro de Estados Unidos, o sea, ¿cómo es? No, realmente no se puede encontrar eso. Sí. Entonces, no sé. Adelante, maestro. Sí, gracias. Comentarles que hubo un primer momento, se hizo la actualización de valores en algunos desarrollos que no estaban cuantificados de forma actual. Ya había algunos desarrollos que pagaban mucho menos que desarrollos en el Chihuahua. Ese fue un primer momento en el ejercicio 2019 para pasar al 2020. Ciertamente, cuando se nos presenta al Consejo esta propuesta de valores, se ve viable desde el Consejo, por el cual el presidente, la presidenta, el Zavalalo, Notarios y demás, se ve viable esta cantidad. Ciertamente el Estado dice, su vale más, pero estamos de manera paulatina, ya casi se alcanzó con la mayoría de los desarrollos y sus valores reales de acuerdo al contexto geográfico en el que nos encontramos. Por eso, desde el Consejo se manifestó el que esta fuera la propuesta, que se subiera al Pleno, tratando de ajustar y tratando de favorecer también que la ciudadanía no se vea afectada, sin dejar de lado que existe un aumento que está ajustado al contexto geográfico y a la situación que prevalece. Gracias. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Nos queda claro, pues, que nunca vamos a cobrar lo que el Estado nos va a decir porque está cañón. Pero, a ver, a mí nomás se me hace raro, ¿por qué nada más nos entregan esta? Me acuerdo que el año pasado y hace dos años, pues, todo el paquete de tablas catastrales, incluso duramos un buen rato discutiendo y debatiendo esto por el tema de la pandemia. Sería bueno también saber, ok, estamos aumentando el valor en las tablas catastrales, pero ¿qué tanto es el valor en cuanto al pago del predial del ciudadano? Bueno, porque hace un año, si recuerdan, aumentamos más o menos también esto en tablas catastrales, así es, pero que no se vio reflejado tanto en el tema del pago del predial. Este sí se lo va a mandar. O sea, y nos entregaron toda esa información, todos esos documentos, ¿no? No nomás una hojita. No, chacho, nos está diciendo, este sí se nos va a mandar para la sesión. Y este, no, este, si gusta que se los manden, son los, siempre los han mandado o nunca, ¿verdad? En el disco está bien. En el disco sí, sí se los va a mandar. Lo que pasa es que nosotros mandamos las tablas de valores en prestación, un CD, si en un momento algo que quieran, un CD para cada quien se los ha mandado llegar, ahorita es la previa, pero no sé si se les hace llegar. No, sí, siempre se les hace llegar. Sí, siempre, digo, para el debate lo hacemos en la comisión, porque si no sería muy larga la sesión. No, 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 no lo estamos aprobando, o sea, vamos a aprobar la próxima sesión antes de la sesión. No, es que lo que estamos aprobando, que lo, yo entiendo así, que lo que nos está amparando todo este estudio es el 7%, ¿sí? Es el 7%. Es el 7% nada más. En los valores catastrales, pero en cuanto a... ¿La parámetro no sube mucho? ¿Ese valor que se acerca de los valores? Aproximadamente. Es que eso es importante para nosotros, tomar una decisión. ¿Estás hablando de los 5,6% del valor? Entonces es como la inflación. Sí. Porque también es un buen parámetro, para el rato que vamos a hablar de la ley de ingresos. El tema de la inflación. Entonces sube el 7% las tablas catastrales, nos acercamos un poco más a lo que dice el Estado, pero en términos prácticos al ciudadano le sube o le aumenta. La vez pasada fue entre el 0 y el 2%, si más no recuerdo. El año pasado. El año pasado fue entre los desarrollos sanitarios. Sí, sí, sí. Y fue más, porque recuerden que había citados de los desarrollos que pagaban una tercera parte, lo que pagaban fraccionamientos. Sí, 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 sí. Este, en cuestiones de esto, pues, ustedes han sido unos salvadores. En realidad casi no detenido. No lo vayan a tomar en el caso de lo que usted está haciendo. Los valores siempre han sido muy, muy unos salvadores. Pero si me lo permiten, nada más solicitarle que para la sesión de ayuntamiento nos anexen, así como está esto de valor catastral, un aproximado del aumento en el predial. Yo creo que sí nos van a hacer llegar el CD. ¿Otra vez lo hicieron? No, 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 sí estaba contemplado. Hacer llegar el CD. No sé si gustan que se les haga la copia de esto. No, en el CD, con el CD. Con el CD tienen. ¿Para qué tanto? Pero siempre ha estado contemplado el mandato. Entonces, si querés, como ya dijiste, el pasado que hicieron tres fichas. Una ficha con un H4, una ficha con un H3. Ándale, nos pusieron ejemplos, así es. Y pasa así. Yo creo que nos dan una fichita, que le trajo la ficha, que le trajo la ficha, ¿se acuerdan? Y ya no lo vimos, está dando y el siguiente ejercicio está. O sea, cuando te tomen un H4, una H3, ¿te acuerdas? Yo creo que con tres centros, si le trajo... Sí. Más el CD, ¿disto? Ah, el CD. Ajá. Oye, Chuy, realmente lo que nos fortalece a nosotros como ingresos es el trabajo que día a día ustedes están haciendo en campo para actualizar los valores de las tierras. Eso es lo que realmente se ve reflejado en ingresos. Y esto no afecta, no tanto, pero si el trabajo de día a día, de repente en un rancho ya hay una granja o ya hay unas casas, ese es el trabajo que realmente se hace día a día para poner los valores más reales. La información de los valores, la información de los redes, la información de los tierras, y el hogar, si tú tienes un cuadro que no está grabado, no va a grabar, no te va a interesar. Ahí es donde realmente se ve reflejado el ingresos. Tratamos de recuperar el ingresos, que realmente está de lo que no venimos. Claro. No, no sé. Muy bien. No, pero... ¿Ya compran el drone? ¿Ya tienen el drone? ¿Se van a asombrar el drone? Todavía no. ¿Oigan, no? Las computadoras sí, ya no las hacían, ya habían estado trabajando. Bien, pues si gustan... Sí, 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 ahora sí. No, no, pero ya está en la compra, ya están las decisiones. Eso ya, eso ya. Claro. Bien, pues si gustan, sometemos a votación. ¿Quién está a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano? El primero. Bueno, ahorita, ahorita, por ejemplo, van a más, nos esperan a que lo quemen el disco y ya se lo llevan. Chuy, si tienes algo más que decirnos adelante. Luis Arturo. Luis, el micro para que te escuches en la grabación. Gracias. 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 Bien, damos paso al punto número cuatro. Es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la CINDI Tesorero Municipal, para que se revise, así como su posterior aprobación, la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tepatitán de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Presidenta. Sí, bueno, seguramente, la ley de ingresos para este ejercicio dos mil veintidós que viene, estamos proponiendo dejar los mismos ingresos que son quinientos treinta y tres millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento cincuenta pesos. Exactamente así quedó el dos mil veintiuno. Bueno, eso es lo primero que queremos que ustedes consideren. Los siguientes son algunos cambios a la propia ley de ingresos, en algunos artículos, específicamente en el número cuarenta, no sé si me están siguiendo. Sí, no lo están siguiendo. Sí. Y dentro del cuarenta, que habla de la renta de los estanquillos, estamos pidiendo, se autorice un nuevo estanquillo que es en el Parque del Peregrino y que la renta que cobremos ahí sea de dos mil pesos. Ese es el primer cambio. Otro cambio está en el artículo cuarenta y tres, en lo que se refiere a cobro de derechos. cobro de derechos de giros y es la fracción, ¿cuál es, Gaby? La fracción trece y catorce, que se refiere a la venta de cerveza y bebidas de baja gradación hasta doce grados en bailes o espectáculos por cada evento. Anteriormente se estaba cobrándose seis mil doscientos catorce pesos en cantidad, cuota mínima y seis mil quinientos setenta y cuatro en cuota máxima. Y estamos sugiriendo que sea, quizás ese cambio no lo tengan, en cuatro mil doscientos cantidad mínima y seis mil seiscientos cantidad máxima. ¿Basándose en qué? De que era muy alto la cantidad mínima de seis mil doscientos en una cerveza es, este, era muy alto seis mil doscientos catorce pesos. Estamos promoviendo que sea cuatro mil doscientos mínima y seis seiscientos máxima. Y en el siguiente punto, que es el catorce, venta de bebidas de alta gradación mayores, mayor a doce grados en bailes o espectáculos, que era de seis mil setecientos treinta a nueve mil sietecientos veintidós, estamos proponiendo siete mil setecientos treinta a diez mil setecientos treinta. Anteriormente casi estaban igual, pero no es lo mismo. Uno es baja gradación y la otra es alta gradación. Eso es lo que estamos promoviendo en estos dos artículos. El otro punto es, no sé si recuerdan, el año pasado nos autorizaron en el artículo cincuenta y uno, que se refiere a licencias de urbanización específicamente, lo que es la vigencia de cada licencia. Anteriormente era por doce meses y se cobró el diez por ciento. Propusimos que fuera el dieciocho por ciento y cobrar el cinco por ciento del permiso, pero hubo un error de redacción en el Congreso del Estado y lo dejaron a veinticuatro meses y al diez por ciento quedó. Se estuvo cobrando como lo autorizó el Congreso. Entonces hubo un error de autorización y queremos proponer que nos aprueben exactamente como ustedes lo autorizaron el año anterior. El año pasado, sí. Y si se mandó al Congreso la rectificación, pero no... Mandamos solicitar la corrección y no hubo respuesta del Congreso. Sí, porque no, cuando me mandaron la autorización anteriores, no fue decidido nada. No coincide como lo... Estamos proponiendo nuevamente que nos lo autoricen así, como se había aprobado en su momento. ¿Cuánto era el año pasado? Era doce meses y el diez por ciento. ¿Doce meses y el diez por ciento? ¿Océis? ¿Fue el cuatro meses y el diez por ciento? No, dieciocho. Veinticuatro. Veinticuatro y el diez. Veinticuatro. Nomás nos autorizaron la ampliación de hacer un fraccionamiento, pero no cobrar menos por esa extensión de licencia. No sé si recuerdan por qué situación es esto. Muchísimos desarrollos y fraccionamientos. Estamos ahí atorados en ese tema de pagar ese diez por ciento de vigencia de licencia, porque no hacen sus trámites correctamente y principalmente es. Pero ahí ya están muchos atorados en ese tema. Y de que se les hacen unas cuentas, ahí van creciendo cada bimestre, cada bimestre, cada bimestre. ¿Tres años y el diez? No. Se da cuenta, si usted hace un fraccionamiento y no pide que la licencia se detenga, sigue corriendo, sigue corriendo y se va cobrando el diez por ciento de la suerte principal. Y hay quienes ya deben tres millones de pesos, tres millones y medio por extensión de licencia. Cuando la licencia valía doscientos cincuenta mil pesos. Y yo te diría, deben tres millones y medio. Entonces, muchos llegan conmigo y me dicen, si nos cobra la mitad, ok, negociamos. Por eso es que proponemos ese cinco por ciento. Porque es la forma de que... Eso pedimos una opinión a la Autoridad Superior del Estado y nos contestaron que el Ayuntamiento es independiente a esas decisiones siempre y se apeguen a toda la normativa y todo el asunto. Entonces, es una cosa que hemos, no sé, platicado aquí con Luis Arturo. Es un tema que hemos platicado muchísimas veces. No sé, también con Chacho. ¿Qué quieres poner? Sí, aquí primero, por la petición es lo que en un momento se solicitó. No existe un proyecto de organización que en un año se sabe. El promedio, llevando los trámites ordinarios, se necesitan dieciocho meses. Por eso se pedían los dieciocho meses. Y luego un cinco, porque también ellos un cinco por ciento no es tan gravoso para continuar de inmediato el desarrollo. Y ahí quien dice, sí suspendo y dentro de seis, siete meses lo vuelvo a reactivar. Pero eso también implica, quien ya está en posibilidad de ir adquiriendo notas y demás, también implica procesos de estructuración y de recepción. La petición en concreto, Luis, es volver a los dieciocho meses y el cinco por ciento en los trimestres. Si nosotros meterlos, si ellos no suspenden, o si suspenden o no pagan, ya es bronca de la auditoría. Hemos dialogado el hecho de las personas que están morosos. Sabemos que hay una facultad que tiene el municipio en la cuestión de los accesorios que se generan. No en los derechos. No se puede omitir el cobro de los derechos. ¿Qué se ha estado trabajando? De repente llegar a acuerdos donde las personas dicen, oye, pues voy a pagar un monto, cálculame a tales fechas y te voy pagando los demás monto. Por ahí se han hecho gestiones con algunos urbanizadores sin estar fuera de la ley y se ha podido ir avanzando. Pero ahorita en concreto es para que ya quede ratificado el acuerdo que el ejercicio fiscal pasado se solicitó de dieciocho meses y cinco para que los urbanizadores que van a empezar a obtener sus licencias puedan hacer uso de este beneficio. Recordemos también que la pandemia pues seguirá pegando y los trámites a nivel estatal y a nivel nacional se tardan. Y no porque nosotros queramos. De repente hay trámites que van retrasando los planes parciales de desarrollo y demás que también se apegan a este tipo de proceso. Entonces de ahí la solicitud de los dieciocho meses y el cinco por ciento por cada mes tradicional que sea necesario para terminar la urbanización. Lo que pasa es que originalmente eran doce meses. Cuando se manda a la redacción nosotros mandamos la solicitud de la propuesta de doce y unos a dieciocho y cinco. Pero cuando regresan nos dicen ah te lo autorizo por veinticuatro. No queremos que quede por veinticuatro. Queremos que quede por dieciocho para también exigir de alguna manera que los urbanizadores en dieciocho meses traten de sacar sus proyectos urbanísticos y ya de ahí en adelante paguen los adicionales. Por eso es que se ratifiquen. Eran doce y diez, ahora es dieciocho y cinco que fue lo del ejercicio pasado. Que no queden veinticuatro. O sea que no quede una licencia por veinticuatro años sino por veinticuatro meses. Digo, veinticuatro meses, perdón. Sino por dieciocho. Que es lo que creemos prudente cuando un urbanizador trabaja viviendo, dice, nuestro tesorero va entregando el tiempo y forma en dieciocho meses saca los proyectos que hablamos en meses. Si hablamos de un proyecto de siete etapas ya se llevará a un proceso diferente. Pero sus etapas estarían en ese tiempo. A ver, está tranquilo. Pero por lo menos que me dices que no terminan en dieciocho meses. No hay. En un año. Pero dieciocho meses con la pandemia. ¿Pero acá se le ha terminado un código? Pero el proceso de urbanización, sí. Ojo, una vez que el plan parcial de desarrollo recordemos, ese es un proceso aparte del proceso de urbanización local. Cuando se autoriza alguien que inicia con un plan parcial de desarrollo una vez que tiene la anuencia de semadera y en dieciocho meses tranquilamente se alcanza a hacer su desarrollo igual. Sí alcanza, sí alcanza. De hecho... Si es ordenado. Sí es ordenado. Sí es ordenado porque también hay quien entre un documento y hasta los dos meses entrega otro, pues ahí sí. Pero sí, sí alcanza. Sí alcanza. Es que está acá con las cuentas y ya se baja muchísimo. Un paro. Entonces nada más es que también ser conscientes que lo estamos bajando muchísimo. No, pero no entiendo bajando. No, pero... ¿Y que porcentar? Porque el cinco veces es el cinco por ciento o por el igual que no es el cinco por ciento. No, no, no es así. El pago de la licencia, yo un organizador, hoy estamos en la licencia, mi licencia era por dos veces, pedimos que la licencia sea por discapacidad y eso es un pago único de una licencia. Y ahí en la nada, él tendrá que pagar por cada minestre adicional un cinco por ciento. La ley para ver... Pero la licencia ya la pagó. La licencia ya pagó. Ese cinco por ciento es el valor de su licencia. Si su licencia no puede ser cinco mil pesos, él tendrá que pagar cinco mil pesos adicionales cada minestre que necesita. No, quinientos pesos. No, el cinco, no, el cinco, déjame cuenta. Si una... Ah, de cien mil. Si una licencia vale cien mil pesos, cada bimestre tiene que pagar cinco mil. Yo entendí diez mil pesos. O diez mil. Yo entendí diez mil. Por bimestre. O sea que una persona como ahorita hay desarrolladores que tienen diez años, ¿saben lo que debe de licencias? Tres mil. Pues ya uno, ya la mandó. Ya mandó un cheque, pero ahí se quedó. Ah, sí, ya. Pero ya se atoró ese urbanizador porque ya ahora trae temas de agua, ahora de derechos de agua. Pero sí, este... Esa es la situación. Bueno. ¿Puede ser dieciocho meses y cinco por ciento? Cinco por ciento. Por cada bimestre adicional. De ahí nos brin... ¿Cómo? El tiempo no transcurrido. Si no está trabajando, no se cobra. Si usted hace un desarrollo, ¿sí? Y usted dice, ¿sabes qué? Yo voy a pedir licencia de que no voy a trabajar, no se cobra. Muchos no lo hacen. Sí, no es un débil. Perdón, pero... Y eso no nos comunica el que luego dejemos las cosas así. Pues está peor como está ahorita. Por eso le dirá, por eso le dirá, de que sean mis ocho meses, porque eso va a apresurar a no pagar. Ahí hay una multa de seis, de seis meses, tres meses, para que los mismos de la licencia van a terminar lo más pronto posible. Por eso la idea de hacer bien. ¿Por qué dice? Terminé mi licencia, suspendo de vuelvo a la rata para la luna, hablando de lo que era coloquial, y luego vuelvo a tomar licencia y voy a empezar con eso mediante con esto, y ellos van a apresurar con su pago un tipo de licencia para tratar de destruir el tipo que necesita para la licencia. En seis meses más. ¿Qué? O sea. O sea, ¿sí lo pueden poner en mi sala? Sí. Sí lo pueden poner. ¿Qué más? Hacer una observación, perdón. Sí, no, no. No, yo no más hacer una observación. El año pasado, bueno, al final de cuentas, este tema ya se había aprobado. Sí. No se redactó bien. Pero sí no más recordar que el año pasado propusimos en sesión de ayuntamiento, obviamente había dos propuestas, el tema del 5% y el 10%. Nosotros propusimos el tema del 10%. O sea, sí, los 18 meses, pero con el 10%. No más para tenerlo en el radar, en la sesión. Sí, sí, no, sí me acuerdo. Por eso, ¿cómo lo va a mandar? O sea, yo me acuerdo que el año pasado proponemos 24 meses. Miren, 18 meses. Eso es por lo siguiente. Finalmente, el municipio saldría ganando. Les voy a decir por qué. Porque al regularizar un fraccionamiento que ya está ahí, vamos a tener 100 cuentas catastrales nuevas, 100 transmisiones patrimoniales nuevas, 100 negocios jurídicos nuevos, 100 licencias de construcción nuevas. Generalmente ya hay casas, ya hay cosas en todos esos desarrollos. Y esos están tomando los drenajes, o sea, no nos pagan nada y están usando el servicio público. Agua, a veces se chingan, perdón. toman el agua. Entonces, ese es el espíritu de este cambio. Nada más. Yo eso ya lo alegué el año pasado. Ok. Sí, el Congreso aceptó que hubo un error de redacción de ellos. Pero, pues, queremos proponer nuevamente. Bueno. Seguimos, nos vamos al artículo 81 que se refiere a 59, ah, perdón, 59, que es el, perdón, es el agua, y eso, el Aztepa está proponiendo un cambio en uno de sus artículos, la fracción 1 será habitacional, cuando el consumo mensual sea superior a 3 metros y no rebase a 12 metros, se aplicará la tarifa siguiente. Es esta proponencia de Aztepa, que se le quite el mínimo de 3 metros y quede de 0 a 12 metros. Que no rebase. Nada más. Quita los 3 metros. La otra es, ya lo que se refiere a, son servicios de catastro, estamos quitando o derogar, pidiendo derogar el artículo 81, fracción 2, certificaciones catastrales. del visor urbano. Del visor urbano, Ya, de hecho, yo en lo particular ya hice uso de, ya, 120 pesos más en mi bolsa. Este es certificaciones catastrales y el E, certificación de no adeudo. Son los dos parecidos, pues. Y el inciso C es certificado de no adeudo. Eliminar el inciso C. Porque lo demás sí se pone. Otro punto que estamos, este, pidiendo es, eh, lo que se refiere a derechos, el artículo 82. Vamos, eh, estamos proponiendo cancelar estos dos artículos, ¿verdad? No. ¿No? Solamente sustituir. Son cosas de casa de la cultura para los talleres. Checando, actualmente ya no van a utilizar pintura, pintura de madera y se sustituye el taller por canto y piano y también se sustituye bisutería y se cambia por danza contemporánea. Solamente, ya se utilizan así y los otros no, entonces, para actualizar la ley. Sería ese el tema. Porque ya no se trata de la patada. No. Y el... de la patada desde el PC? Porque ya lo... Sí, ya lo pueden analizar. ¿No se trata de la patada? El último punto que quedaría es el 97 de productos para las fotografías de trámite de pasaporte. Como también dice en la justificación, ya se utiliza, ya se está rendando esa parte, entonces, también es como lo de servicios catastrales, es un producto que hay que eliminar de la ley para que ya no se cobre. Yo creo que es todo. que se está en la justicia. no está, obviamente, por demás platicarlo aquí para hacer una especie también de recordatorio de las comisiones, porque fueron no me acuerdo si en dos comisiones vimos este tema e incluso en dos sesiones de ayuntamiento porque en la primera no no lo aprobamos porque unos temas así de catastro no más para hacer un poquito de memoria, el año pasado aprobamos igual este, la ley de ingresos como estaba en el la que aprobamos para el dos mil veinte, la misma que habíamos aprobado para el dos mil diecinueve, correcto sí la que aprobamos para el dos mil veintiuno era la misma del dos mil veinte solo este, cambiamos el aumento solo autorizamos aumentar el cinco por ciento en el artículo ciento tres, todo lo que tiene que ver al quebranto a la norma y obviamente los argumentos eran pues el tema de la pandemia de hecho ese era el principal argumento que estamos viviendo una situación nueva, rara no conocíamos mucho el tema todavía no pues antes estaba peor el tema de desconocimiento del COVID había más afectación al comercio porque si recuerdan cerraron no más dos o tres meses y así es tianguis comercio en general y obviamente por ayudar a las economías de la familia acordamos que lo íbamos a dejar así se hacía mención que la mayoría de los municipios en el estado de Jalisco lo único que iban a aumentar era la inflación cosa que pues también nosotros no lo hicimos y sacó a colación eso el día de hoy porque pues un año después pues efectivamente seguimos con el COVID sabemos que es un poquito más de la enfermedad sabemos que estamos en semáforo rojo pero como dijo el gobernador no no vamos a parar la economía los tianguis siguen abiertos los comercios siguen abiertos solo bares y antros y nada más este mes es decir la afectación a la economía de la familia fue mayor el año pasado que este año y por eso mi comentario yo entiendo yo entiendo esta no es nuestra última como ayuntamiento participación en este tema y yo si pediría que consideramos el tema de aumentar aunque sea la inflación al presupuesto y no dejarlo como el como el año pasado pero con la argumentación que yo les estoy comentando si yo supiera que seguíamos igual que el 2020 cierres y demás ni lo dijera independientemente y lo saben muy bien del cambio de administración o sea no conmigo no tiene que ver el tema de los colores si fuera al revés también en este momento propondría lo mismo que para no afectar obviamente a las familias pero también no afectar el funcionamiento del gobierno que ustedes bien saben cada vez son más las necesidades poco los recursos no sé cuánto va a disminuir las participaciones federales Miriam en la sesión de hace un año nos comentaba que era alrededor de 30% lo que iba a reducir las participaciones federales y aún así estamos haciendo ese esfuerzo la verdad no sé cómo venga en ese tema el siguiente año pero sí ya para no tardar un poco con este tema respecto a la ley de ingresos en general si consideren si le aumentamos por lo menos el tema de la inflación que en el documento que nos están dando es del 5.88 hoy salió una nota por cierto en el informador la vi la segunda ciudad más que subió más la inflación en la república es TEPA con el 7.5 pero bueno lo dejo con la argumentación que les comentaba el considerar subir la ley de ingresos nada más el porcentaje inflacionario miren así como propone Chacho quedaría en 562 millones de pesos 172.951 subiría 28 millones de pesos más no sé Tacho a ver qué tanto afecta esto lógicamente si aumenta ingresos tienes que acomodar ingresos y ingresos a ver acércate que para el gasto es importante ese tema creo no todo va junto con pegado no si necesito el micrófono por favor debe de existir aquí hay debe de existir un equilibrio presupuestal o nivel de ingresos y gastos debe de ser el mismo sin embargo una de las problemáticas que hemos tenido en otras administraciones cuando se incrementa un poquito el ingreso es que el gasto difícilmente lo frenas cuando el presupuesto está aprobado aprobado porque las dependencias proyectan en función del nivel de ingresos o de la suficiencia presupuestal que les das global y en base a ello te exigen el gasto entonces mi recomendación sería por ejemplo irnos de manera austera y ya en la administración si se ve que hay una recaudación que hay otra recaudación hacer las administraciones que sean pertinentes como lo hemos venido haciendo en esta administración como lo hemos venido haciendo en esta administración pero pues ahí depende de la política de gasto que se pueda traer a la próxima administración o los proyectos que traen a corto plazo eso también adelante yo considero si se hace un aumento yo quiero mencionar en tres palabras esencial funcional complementar se nos presenta por parte de la administración un 6% que ese 6% no vaya a lo que tenemos esencial y funcional y ustedes lo tienen significado en esta carrera pero si hay proyectos complementarios a las diferentes áreas que hay del ayuntamiento vamos solamente el 5% a todos los que tenemos en conceptos no es el 5% todo a ver ese 5% que vale al 5% de 533 o el 533 o el 533 o el 533 o el 533 identificar en cuestiones complementarias de servicio ya sea complementar una actividad social o una actividad de funcionamiento ¿a qué me refiero? vale si me permite hazlo una fresadora para complementar la asfaltadora perfecto 5% y si los recursos van dando que yo considero que trabajen de esta manera si sigan trabajando ustedes aquí yo no tengo demostrar esta manera para que sea la asfaltadora de donde salga de ese es una actividad complementaria sin dejar de la labor la parte esencial que es el servicio que se otorga después la parte funcional y la parte administrativa del trabajo yo no la voy a hacer yo estaría a favor siempre y cuando no sea un aumento generalizado del 6% al 5% a todas las partidas a todas pero si se puede no la ruta no me parece excelente si si no si no 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 yo todavía me queda dinero a mí todavía me dicen tengo dinero hay una patina complementaria ya modificada yo supiero que está ahora para la tequila servicios y obra en beneficio de la comunidad no para el tema de gasto corriente impuesto si no adelante si se simplifique pero en la parte no de a todos porque es un momento de decir bueno aquí está por eso vas a trabajar por lo menos más eficiente ok aquí vamos a trabajar para complementar el trabajo que está realizando normal claro Tacho en todos estos años que tienes tú de jefe de de egresos tú sabes más o menos en qué áreas que no sea el gasto corriente como dice el maestro es donde más necesidades hemos tenido por ejemplo vehículos este o en obras públicas hay el gasto corriente que es por ejemplo energía eléctrica combustible papelería impresiones telefonía es un gasto corriente que ha ido incrementando año con año de manera ahí podríamos por ejemplo la luz se está incrementando mucho los costos igualmente el combustible aunque las políticas federales dicen que no hay incremento de combustible si nos impacta pero también hay áreas que requieren mayor inversión y que están retrasadas en inversiones como es la adquisición de vehículos nuevos que es lo que yo la reparación es que no va a comprar pero ahí hay que hacer un programa a 5 o 6 años de estar renovando el barco circular se inicia por este así es y no le das a los directores de cada área no pues a mí me quedan 2 millones todavía más porque me lo dieron no no eran para eso eran para esto si se tendrá que identificar realmente el presupuesto para que se etiquete si si es así aprovecha me parece excelente si creo que en el buen sentido responsabilizamos a los actores de gobierno que desde su área tengan suficiencia presupuestada para que eso se dé si catástrofos o sea piezas que vuelven más eficiente la reparación y demás le va a generar ese margen que estás presupuestando del año estás presupuestando 25 millones más al año que le vas a tener 2 millones de promedio para y sobre todo los primeros dos meses serán más fuertes que no hay más a la zona de recursos esos 25 millones de pesos tienes que vender esos eso no se pueden poner bueno bueno si pero si ocupamos un rubro que nos acomode donde poner ese ingreso extraordinario si vamos a visitar el dinero en el bacheo y dar un servicio diferente en el tiempo y en el lugar por eso en el grasto pero si Miriam pero ya eso ya se va a comprar la fresadora con lo que tenemos ahorita ya si si ya tenemos eso separado para eso no este rubro es importante considerar que a mayor eficiencia recaudatoria mayor nivel de participación de los federales también eso es un beneficio también si se refleja cortadora tenemos eficiencia en catástro y en agua cotada nos llega más no pero cortadora cortadora pero este todo ese tema que traemos de 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 los fraccionamientos al regularizar todos ellos e incrementar todo ese también nos llegan más participaciones verdad Tacho pero te beneficia el índice de catástro y agua potable más que lo otro así con este tema de el servicio de millones de pesos de un año te compras 80 vehículos a tomar un vehículo pero lo que te voy a hacer si tenemos que ver exactamente que se quiten que no por ejemplo para poderla contemplar lo que pasa que ocupamos se va a incrementar esa cantidad si es para asfaltadoras o cosas de obras públicas tenemos que agarrar un artículo de la ley y por ejemplo ahorita es el primero aprovechamiento licencia de construcción inmuebles uso ubicacional densidad alta cuesta 3.60 hay que aumentarle el 5% o sea hay que ver un rubro que se tiene que agarrar para que después Tacho hace su modificación pero en el ingreso en la ley si tiene que decir donde lo voy a donde lo voy a recibir pero ahorita Tacho que nos conviene más dejarlo así y ya ir incrementando según lo recaudado eso lo voy a contar sí ¿verdad? incrementando va a ser hacer cortes y más grandes en base de la 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 o sea o sea al final del día obviamente no lo que aprobemos aquí no se va a quedar así sino pues como hemos estado haciendo en todo todo este tiempo se aumenta cuando se debe de aumentar más pero que sí no vamos a mencionar las las de la de la ¿sabes? incrementa la inflación un poco más se le incrementaba el presupuesto pero a lo largo de controlar el gasto era mucho más complicado porque la gente cree que al estar presupuestado ya tiene derecho por eso lo que dice Luis Arturo o sea no el conflicto es interno sí aparte que como se lo acomoda de todas maneras a un ciudadano las personas de todas maneras sí sienten ese incremento y si general no lo podrían realizar solamente es cuestión de si lo quieren este ver bien en qué sí podemos hacerlo para proponerlo en la sesión dónde se puede manejar por si se hace ese incremento también es recordar que ya se quitó para este 2022 el subsidio o el porcentaje que le estábamos dando al predial del 5% extra por su apoyo al COVID eso se dejó en el 2021 y no lo solicitamos para ahorita para el 2022 para ya pagarían su cuota normal del predial nos quitaron por tasez con más razón le doy yo la razón a Chacho exacto con más razón y yo lo aumentaría pero aunque sí que no sé hasta dónde nos convenga nosotros este absorber este eso en todo lo del fortasez y que estén enterados y ya ya que no digan nada pues ya lo tienen porque a mí me habían dicho que de alguna manera nos van a ayudar a mí me dijo me dijeron de alguna manera no los 10 millones pero el estado sabe la necesidad que se tiene en seguridad y nos van a ayudar pero ya viendo que nosotros lo estamos cubriendo no nos van a ayudar no nos van a ayudar yo yo si me iría un aumento general 5% 5% al general e incluso obviamente al famoso 103 que como siempre he dicho las infracciones es un quebrantamiento a la regla no tenemos por qué quebrantarla esa basura siempre me acuerdo la basura no yo por mí de acuerdo que solamente el 5% nomás ya es más ya que se pongan a trabajar una vez las dos dependencias ingresos y ingresos para acomodarnos por eso y nada más bueno también comentarte Gaby no sé lo trae la población también porque lo vimos hace un año que tiene que ver sobre el artículo 103 y ese tema lo trae más el doctor de México pero yo les advierto si me queda duda el doctor en la sesión va a preguntar pero apagamos la duda pero el tema tiene que ver con lo que decía el doctor era que las dependencias porque muchas veces no lo hacen y en todos lados que las dependencias no revisan bien sus reglamentos y entonces a veces lo que se cobra del 103 pues a veces hay cosas que no es que sí está perdón a veces no se está cobrando lo que el reglamento dice no sé si me voy a entender ahí que hay cosas que dice el reglamento pero no está contemplado el ingreso obviamente pues no es solamente tu trabajo sino el trabajo con las dependencias de chécate tu reglamento de ecología y de medio ambiente y de obra pública y todo eso para que sí estén reflejadas las faltas que marca el reglamento en la ley de ingresos como comentario por ejemplo nosotros cada año le pedimos siempre entre abril y mayo a las dependencias que me pasen sus necesidades porque ellos son los que están al día al día de ahí si tienen o no modificaciones al reglamento también lo tenemos que contemplar las sanciones que están en la ley son las sanciones al reglamento entonces si el reglamento no se ha modificado desde el 2008 o cualquier situación así está pero si se pueden aunque se aumenten en costo pues el concepto no ha cambiado si se puede revisar pero si hay que checar también con las dependencias y siempre se los he pedido y no he tenido ahorita observación de hecho las modificaciones que se piden es porque las dependencias son las que nos han estado diciendo si se vuelve a incrementar lo que es los aprovechamientos en el artículo 103 esos conceptos como son multas pues son extra de tu ingreso entonces su concepto para el pago de recolección de basura debe ser una cantidad no la hiciste entonces te multo pero no no me han pedido por dependencias no me han pedido no las conozco todas deberíamos de revisar se podrían agregar si tiene algo antes de que de someterla a la sesión si sería bueno que nos dijera y ya la puedo exponer si era así como a ver ecología y medio ambiente esas son todas las infracciones que en la ley de ingresos se cobran por el quebrantamiento a la regla revisa con tu reglamento si están contempladas todas para que si falta una pues ponerla o si sobra una consultarla de hecho el congreso nos pidió también que en este año soliciéramos lo que eran los residuos porque ya hay una ley antiplásticos y pompotes y si está contemplada no exactamente como dice pero si hay un concepto donde lo podemos hacer también donde falta es pues la ejerción la ejecutación más bien dicho del reglamento en esa parte porque a lo mejor si está el cobro o si está el concepto y esa es otra historia y o sea donde podemos hasta como dicen hasta en el de otros en el de otros todo entra pero si hay si hay todavía oportunidad de cambiar tesorero cuánta lana no pudiéramos adquirir con el tema de las bolsas de basura en las esquinas ahí está para la espantadora es que de hecho igual si no quieren si también lo tienen a bien podemos aumentar a las multas porque eso es un aprovechamiento no le generas el cobro a la un registro civil el cobro ahorita 73 pesos por el acta tendríamos que incrementarle el 5% general pero es donde dice el señor Tacho que entonces le va a decir yo tengo más dinero entonces en mi registro civil me lo tienes que dar aprovechamiento es extra a nuestros ingresos de ahí se pueden agarrar para solicitar otras situaciones sería el incremento si no encontramos otra manera exacta de donde solicitarlo puede ser en los mismos aprovechamientos otra vez el 103 pero esas serían las multas a todos los reglamentos y ya cuando se hace la solicitud a ingresos es de la partida tal que fue por tal cosa solicito que es el incremento que se compre o sea son varios procesos pues en ese momento lo que ustedes tengan a bien yo me diría que yo el 5% general y ya la de las cervezas este si mañana si me dio chava su argumento sin razón yo no no discuto eso nada más y obviamente la ley te faculta o al tesorero para lograr su criterio determine que también fue un debate en la sesión pasada determine cuánto cobrar de los mínimos y máximos por ejemplo que en esta ocasión yo creo que por única ocasión se les ha apoyado en esa parte es realmente a los bares lo único que me brinca chava es digo está bien pero si se como que se baja mucho ¿no? de 6200 al mínimo a 4200 no sé 5200 pudiera ser como el tema de los vinos que se fue a un tono nada más mínimo si no no claro sé que es la cerveza pero que de 4200 sea 5200 que no sea tan tan bajo al final de cuentas es negocio lo que va a hacer que se hace sentido ya en la práctica venían a pedir el permiso por cerveza y veían cuánto les costaba entonces decían si me cuesta casi igual el mínimo del alcohol mejor te pido todos los licores entonces para quitarle y hacer un rango un poco más espacioso y separar cerveza que es puro los de 12 grados de alcohol es pura cerveza y el otro son todos los vinos y ya en la práctica si es muy diferente tanto el ingreso para lienzos charros para eventos de espectáculos públicos es diferente cuando nada más te dan pura cerveza a cuando venden todos los vinos esa era nuestra cuestión y hay razón pero fíjate hay un detalle interesante pues ahí debe de inspección hace falta de ahí bueno mira me voy a los mínimos me voy a los mínimos de cerveza y vinos como estaba como estaba perdón los mínimos 6200 la cerveza 6730 500 pesos más mejor yo también sacaba el de vino pero ahora ya no ya no va a ser así ahora suponiendo que lo dejemos en los 5200 en lugar de 4200 de 5200 a 7730 ya son 2500 pues allá podríamos poner 5200 así como no tan bajo pero si atendiendo la lógica que ustedes extrañan claro si si lo tienen ahí claro está si para que ya depositen los 150 son 5 entonces yo ya dije lo que tenía que decir por eso entonces la afirmativa con las este los acuerdos o lo lo que nos acaba de de decir Chacho entonces lo sometemos a esa votación con la propuesta con el 5% más 532 millones de pesos y vamos a acomodar vamos a buscar un voto que no vamos a poder acomodar 78 millones de pesos ok 562 562 172 951 siento que perdón 72 172 951 perfecto muy bien entonces lo sometemos a votación quien esté a favor y el cambio de lo de la cerveza de 4200 a 5200 lo demás que se propuso quien esté a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones presentadas en esta mesa favor de manifestarlo levantando su mano muy bien muchas gracias damos paso al siguiente punto correspondiente al número 5 que es una solicitud del ciudadano salvador hernández sedillo encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 641 millones 662 mil 351 puntos 56 a 642 millones 151 mil 31 puntos 56 y el punto nos hará el favor de explicarlo el ciudadano Atanasio Ramírez Torres adelante sí, gracias buenas tardes ¿está apagado? ahí está ya ¿ya? aquí lo que estamos pidiendo es que también por 488 mil 680 correspondiente a las siguientes cuentas de ingreso las 6103 y otros aprovechamientos por aportaciones de terceros que más adelante vamos a explicar o se va a exponer cuáles aportaciones son por 105 mil 108 pesos el convenio que aprobaron las sesiones anteriores del programa de talleres artísticos es la aplicación presupuestal también por 150 mil pesos y un incremento en la preparación de impuestos sobre previsiones patrimoniales por la cantidad de 233 mil 572 pesos esto suma 488 mil 680 para que se amplie el presupuesto a 342 millones 151 mil 31.56 bien pues no sé si hay alguna duda si no lo sometemos a votación quien está a favor de aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando su mano muy bien muchas gracias pasamos al punto número 6 correspondiente a solicitud por parte de Ciudadanos Salvador Hernández Zedillo encargado de la CINDA y Tercerero Municipal para que se autoricen las ampliaciones presupuestales mismas que se anexan al presente adelante sí gracias aquí son varias ampliaciones presupuestales la primera el inciso dice ampliación de la partida 445 de ayudas sociales este es el proyecto 130 movimientos unidad de las necesidades sociales que está escrito a la presidencia municipal esto es por la cantidad de 40 mil 108 pesos que es el apoyo a patronato de bomberos en función de las siguientes aportaciones de acuerdo al recibo 13 mil 139 mil 329 de la empresa Universal White S.A.S.B. por 5 mil pesos el recibo 139 328 de la misma empresa por 5 mil pesos el recibo 139 384 de procesadores de A.B.C.T.E.P.A. por la cantidad de 22 mil pesos el recibo 139 361 también de la empresa Universal White por 5 mil pesos y el recibo 138 605 Televisión con Carle Tepa por 3 mil y esas son aportaciones para el patronato de bomberos el inciso B es la ampliación de la partida 139 de servicios profesionales científicos y técnicos del proyecto 107 de red de talleres artísticos este que está adscrito a la dirección de agricultura es por la cantidad de 150 mil pesos de los recursos 602 04 correspondiente al convenio que se acabó de aprobar del fondo de talleres o el reino de talleres artísticos que está adscrito a arquitectura la siguiente ampliación es la creación del proyecto denominado mantenimiento mandado nacional adscrito a la partida 246 de material eléctrico de recursos propios por la cantidad de 233 mil 572 apúntame y esto es para la institución instalación de líneas eléctricas lámparas y extractores conforme a la que se apunta al presente escrito en el inciso b se autoriza la ampliación a la partida 309 de servicios profesionales científicos y técnicos integrales del proyecto 77 escuelas y talleres deportivos de la dirección del conjunto deportivo con recursos propios por la cantidad de 30 mil pesos para el pago de los instructores de resboll femenil y baronil de la delegación de Capilla de Guaduca en virtud de las participaciones realizadas por la ciudadana Alejandra de la Torre Jiménez de acuerdo al recibo 136 523 por 5 mil pesos del recibo 136 361 por 10 mil pesos del recibo 128 369 por 5 mil pesos del recibo 103 544 por 5 mil y del recibo 93 323 por 5 mil pesos el inciso g estamos solicitando se autoriza la ampliación de la partida de los 73 artículos deportivos del proyecto 77 escuelas y talleres deportivos también de documento deportivo de recursos propios por la que tiene 15 mil pesos esto es para la compra de material deportivo para las escuelas municipales de Ritmo de la delegación de Capilla de Guadalupe en virtud de la aportación realizada por la ciudadana Alejandra de la Torre Jiménez bajo el recibo 176 748 el inciso F se autoriza también la operación de la partida de los 48 materiales complementarios del proyecto 42 acción de la recuperación de campos deportivos también de la dirección de campo deportivo de recursos propios por la cantidad de 20 mil pesos esto para la compra de la maña sombra para la cancha de tenis de la unidad efectiva Morelos en virtud de dos aportaciones realizadas por el ciudadano Fabricio de la espadilla de acuerdo al recibo 118 648 por 10 mil pesos y el recibo 118 648 por 10 mil pesos esas serían todas las ampliaciones presupuestarias ¿hay alguna duda? ¿alguna pregunta? No, yo creo nada más si es la cancha de la cancha de la cancha y el también un equipo de vehículo ¿verdad? Sí La verdad mi respeto son aparte de el senado siempre comparten lo que tienen y aportan bien al deporte para la entidad de los más ciudadanos como el Sí, de eso gracias Bien, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto favor de manifestarlo levantando su mano Muy bien entonces nos vamos al punto número 7 que corresponde a una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen las recalendarizaciones presupuestales las cuales se anexan al presente Adelante Tacho Sí, gracias Estas son las transferencias que nos han solicitado las diversas dependencias del municipio para complementar algunos gastos relacionados con su área La primera es la transferencia número 9 de unidades deportivas por la cantidad de 15.000 pesos Este es para rehabilitar el muro de la cancha con el montón de unidades deportivas y el lado es citar la partida 2.42 de un proyecto del proyecto 43 la cantidad de 19.000 pesos y mandarlo al proyecto 45 también a la misma partida La transferencia 83 de la delegación de Capilla Guadaluz por la cantidad de 9.000 pesos Esto es para la compra complementar la compra de tubos de TBC Esto es para los trabajos de las redes sanitarias de la cancha de unidad deportiva Esto es quitarle a varias partidas en este caso será la partida 248 y tal de 3.000 pesos a la 2.52 y tal de 3.000 pesos y a la 2.92 3.000 pesos haciendo un total de 9.000 y mandarlo a la partida 256 que es artículos de TBC por la cantidad de 9.000 pesos La transferencia 122 también de unidades deportivas por la cantidad de 5.000 pesos para la compra de artículos metálicos para la colocación de la sombra en la gravedad de unidad deportiva del tablón Esto es revisar la partida 252 la cantidad de 5.000 pesos y mandarlo a la partida 247 de artículos metálicos también la cantidad de 5.000 pesos La transferencia 126 de documento deportivo por la cantidad de 5.000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para la compra de refacciones para dar mantenimiento al equipo y material deportivo Esto es restarle a la partida 329 5.000 pesos y mandarlo a la partida 352 que es para la reparación y mantenimiento de esos equipos la misma cantidad de 5.000 pesos La transferencia 123 de la delegación de San José de Graza por la que trae 3.500 pesos para la compra de un despachador de agua de las oficinas de la delegación Esto es restarle la cantidad de 2.000 pesos a la partida 357 1.500 a la partida 355 y mandar 3.500 a la partida 512 que son muebles excepto en la oficina estantería La transferencia 138 de unidades deportivas por la cantidad de 30.000 pesos para la compra de botas de uso rodo para el personal de unidades deportivas Esto es restarle o disminuirle a la partida de 2.46 la cantidad de 10.000 pesos 10.000 pesos también a la partida 256 para el proyecto 43 y 10.000 pesos a la partida 216 del proyecto 45 y mandar a la partida 272 que es para la cantidad de botas la cantidad de 501 y a la 567 la cantidad de 251 no es que el número de botas va a depender del precio en base a la cotización que se tenga en proveeduría a veces que le ponemos 10 botas resulta que no se puede comprar 29 entonces ya no coinciden mejor nos esperamos hasta que ellos se la vuelan a la requisición y nos da ese recurso a ver cuántas botas tienen y qué tal la verdad ah no eso es de uso rodo así es es correcto la transferencia 142 de fomento deportivo por la que te dé 60 mil pesos para la compra de material de equipos para las diversas disciplinas de básquetbol y fútbol para la participación de fomento deportivo eso es reducir a la partida 139 del proyecto 65 la cantidad de 60 mil pesos y mandar con la partida 444 este por 60 mil pesos aquí se hace el cambio de partida porque de acuerdo al clasificador que nos marca la CONAC todos los apoyos que se otorguen a personas que no pertenecen al municipio que sean ajenas que no están registradas en el municipio deben de otorgarse como un apoyo y ese apoyo va a los a los de estos equipos deportivos y como no los tenemos registrados en esta modalidad en nuestros requisitos de nómina tiene que salir como apoyo y es el cambio que se hace está hecho por otro lado junto con esto está asesorando el comité de evaluación para pacientes a creer a las reglas que se hace ahí es la reunión que tiene que está para que conozcan que se hace a las empresas se hace a la formativa de la humanidad es la parte de la creación del presupuesto y de la parte de la humanidad y de la forma parte de la humanidad de la humanidad de la humanidad la transferencia 145 del área de comunicación social por la cantidad de 44 mil pesos para la compra de cámara fotográfica aire comprimido para la limpieza de los equipos de comunicación social esto es restable a la cantidad de 44 mil pesos a la partida 336 de servicio de apoyo administrativo traducción fotocopiado proyecto 88 y mandarlo la cantidad de 43 mil 500 a la partida 523 que es de cámaras fotográficas y 500 pesos a la 2.96 para la compra del aire comprimido para evitar los equipos fue unas computadoras se autorizaron cámaras de video que era para que ellos pudieran editar y todo eso para los equipos de gobierno y esa es una cámara fotográfica es diferente a esa no se había computado entonces cámara fotográfica se autorizó si mal no recuerdo para la compra de unos lentes para unas cámaras pero cámaras que yo recuerdo no pero igual verifico si hay alguna transferencia la transferencia 146 de la delegación de San José de Gracia por la cantidad 74.751.86 esto es para la compra de asfalto para aplicar una calle 16 de septiembre de dicha delegación que restarle la partida 382 que son eventos sociales la cantidad de 74.751.86 y mandarlo a la partida 241 que la compra de asfalto la misma cantidad asfalto si es una calle creo que ahí vienen las fotografías en los documentos a punto de que tiene mucha la máquina la comisión de la política ya habíamos visto entonces ¿está modificando la misma? no ayer fuimos entonces hay varias peticiones de mucho más colonias y de de verdad porque está la máquina allá allá está la máquina y nos decían pero a mí sí me urge que salga pronto la máquina porque Capilla de Milpillas también está esperando no, no pero sí hay la posibilidad ya el dinero para Capilla de Milpillas también ya está apartado o sea no se gasta lo de otras delegaciones no no, no, no no, claro que no claro que no la partida digo la transferencia 148 de raza municipal por la gente de 10 mil pesos para la carta de pintura para marcar los animales antes de ser certificados eso es reducirla a la partida de 16 artículos de limpieza del proyecto 28 y mandarlo a la partida 249 la misma cantidad del mismo proyecto 28 esta otra transferencia estamos solicitando la ampliación de las partidas presupuestales que se escriben a continuación esta no no viene al punto el la hoja que nos imprime el CIAC porque ahorita hubo una actualización del sistema CIAC y no podemos generar las de estas cuentas presupuestales y es por ello que como esta no se puede realizar en el sistema la estamos apuntando de manera descriptiva en esta petición dice se autoriza la ampliación de las partidas presupuestales que se escriben a continuación correspondientes al proyecto 27 equipamiento actualización del licenciamiento del equipo de cómputo recurso 1100 recursos fiscales por la cantidad de 456 mil pesos tomando la cantidad de 256 mil del proyecto 30 capacitación integral municipal partida 334 servicios de capacitación recurso 1100 y la cantidad de 200 mil pesos del proyecto 10 compromisos económicos empleados base de la partida 344 seguros de responsabilidad y fianzas del mismo recurso 1100 y a que se van a destinar esos 456 mil pesos es complementar el recurso para la compra de bobina bobina es el cable que se utiliza para las conexiones de red del municipio comprar una sopladora pistola de calor y kit atornillador recargable para el área informática lectores biométricos los lectores actuales que se utilizan para el chequeador el reloj chequeador y están descontinuados no existen materiales para darle reparación aparte que el software ya está desactualizado y los nuevos lectores biométricos que se pretenden adquirir requieren un software especial y un servidor aparte por lo tanto aquí también viene la compra del servidor y la compra del software comprar un router para el área informática obras públicas y requisitos civil el ruteador que se tiene ahí para el servicio de internet ya está también fallando pues se requiere un nuevo ruteador para que alcance a cubrir las necesidades de esa unidad administrativa baterías para no break este es para el SID que se encuentra en obras públicas estas baterías el no break es para cuando hay una baja energía un cambio de energía entra el no break al quite para que no haya pérdida de información de los estos del servidor o que se dañen los servidores pero las baterías también ya se están fallando compra de Swiss 16 cuartos para la informática una lectora y quemadora de CD y DVD externo esto en virtud de que los nuevos equipos de cómputo ya no cuentan para quemar discos sin embargo información que se tiene que mandar a la auditoría superior a la controlaría o a otras áreas se requiere que vayan en CD y salen más caros las memorias USB que los CD y por eso se pretende comprar este quemador un docking multilector para discos duros externos muchas áreas tienen respaldos en discos duros pero estos discos duros a veces no son compatibles con las diferentes computadoras este docking es un lector múltiple de discos duros ahí se pone el disco duro se puede leer toda la información que se contenga en ellos o bien cuando se daña un equipo informático este puede servir también para restaurarle la información que se encuentra en dicho disco se está solicitando la ampliación presupuestal también a la partida de 339 para darle mantenimiento a la fibra óptica la fibra óptica que cuenta el municipio tiene 14 años mal no recuerdo que se implementó aquí en Tepatitlán y no se le ha dado ningún tipo de servicio y hay mucho cable colgando restirado este que requiere ser ser sustituido ¿no? entonces se está solicitando ahorita la ampliación para darle suficiencia presupuestal posteriormente vendrán las requisiciones y con los proveedores que el comité determine la compra de un servidor para la solución de lectores neométricos eso es por cuestiones de seguridad este software no puede estar dentro de los servidores del municipio donde se encuentra el respaldo financiero porque si llega a fallar o un acceso indebido pues nos puede tronar la información que tengamos en los servidores un plotter para catástrofe el plotter que se tiene ya está en las últimas hay un dictamen en sus hojas vienen de que sale más cara la reparación prácticamente que compraron un nuevo por unos cuantos pesos entonces se está solicitando la ampliación presupuestal también compra de un NAS es un sistema de almacenamiento este NAS es para el respaldo de las cuentas públicas las cuentas públicas de acuerdo a la normatividad tienen que estar respaldadas en tres lugares diferentes si falla el equipo interno de contabilidad pues está la red del municipio pero si falla la red del municipio se requiere otro tipo de respaldo para que se resguarde la información y esto lo hace en un NAS un UPS que es un banco de baterías para servidores este es para los SIDS también de que vemos que están fallando un aire acondicionado también para el SID de la Unión Administrativa Morelos ese aire acondicionado ya se le dio mantenimiento en más de dos ocasiones en este año entonces ya es prácticamente sale más costoso estarle dando mantenimientos y el software del reloj checador para los lectores geométricos eso suma la cantidad de 456 mil pesos estas serían todas las modificaciones o transferencias presupuestales no sé si hay alguna duda o pregunta al respecto Sí, yo por aquí que no lo leyeras que esto que esto de ay perdón que pide catas ¿no? ¿lo paraba? ¿lo paraba desde el curso de catas pero no no y lo pusiste todo junto ¿no? Sí lo que pasa que en el área de 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 oficialía mayor traemos un remanente de 700 mil pesos del pago de los seguros de los empleados entonces esa lana pues ahí queda realmente como una economía para no afectar el área de catas porque realmente catas su presupuesto no va más allá de 70 mil pesos es un poco de lo que tiene señal para este año no lo quisimos tocar acá hay economías y de ahí se sacó lo que sí decía de lo que se sacaron pero no se va a sacar de ahí no, no se va a sacar de ahí se va a tomar de acá de lo que queda de los seguros de vida no está por demás preguntarte Tacho obviamente nada de lo que está aquí lo que tiene que ver con cómputo se había solicitado anteriormente en el grueso de las computadoras y programas y aparatos 86 séptimos el producto si mal no recuerdo que se comprado ya están asignados esto que señala aquí tiene mucho chingas lo que tiene que ver el blotter este secatazo está fallando no se había proyectado creíamos que iba a seguir funcionando y no el servidor para la asociación de los lectores no porque anteriormente los lectores no meten que se han solicitado una GCE con XP ya se quedó obsoleta y también los lectores se pide un servidor aparte para no interrumpir el servidor que está todo en el sistema financiero lo decimos ahorita de una vez o en puntos varios una NAS es como si fuera un disco duro pero de mayor capacidad que tiene las luces no nos ayudó eso es únicamente para el respaldo de la cuenta pública no estaban considerados si pero si pero ahorita para decirlo para ya no intento constantemente tenemos broncas de conectividad entonces es porque está teniendo problemas en ese sentido va a ver yo tengo una no sé si si hay puntos varios o ahorita podemos tratarlo si recuerdan el año pasado que no hubo fiestas patrias ni hoy va a haber fiestas patrias por órdenes del del gobernador todas las delegaciones tienen un presupuesto nos lo solicitaron para hacer las mejoras en sus delegaciones se les autorizó ahorita por ejemplo ya me lo solicitó San José de Gracia Capilla y Milpillas yo no sé pues ahorita como este muchacho estaba recién entrado no sé si tengo conocimiento de las necesidades pero yo les propongo a este si les autorizamos lo mismo que su dinero ese que ya tienen para las fiestas lo utilicen para para mejora de la delegación lo lo pongo en este momento para no esperar nosotros 15 22 días dentro de 8 días va a ser la sesión y dentro de que alcancen a meter entonces nomás no sé si de una vez lo ponemos como punto barrio o lo tomamos ahorita pero entra en este punto no a ver ¿entraría como una modificación presupuestal? si bueno no no es modificación presupuestal porque es la misma cantidad la que se les entrega el concepto es diferente el uso que le van a dar nada más en vez de ser utilizado para las fiestas patrias lo mismo del año pasado va a ser destinado para los gastos de la delegación pero en este caso la delegación nos tiene que decir en qué para ver qué partidas pero yo estoy autorizando de una vez que nos manden la delegación el delegado la necesidad de que tenga del cambio pero ya para autorizarlo de una vez nosotros las integraríamos en este mismo paquete por favor esta otra transferencia que se me olvidó mencionar de los cuadros de presidentes faltan dos por elaborar uno es el de de este del que está en proveeduría este Fernando Plasencia que sustituyó que estuvo como presidente de sustituto y el de Miriam nada más ahí para pagar uno no pues el de Miriam también en eso lo vamos a tomar del mismo recurso del remanente que trae aquí oficial a mayor cuatro mil pesos entonces también también para agregar no que lo pinte la señora está ¿cómo se llama? Elisa y ahí está muy bonito entonces bien entonces eso se incluía lo de las delegaciones y lo de los cuadros si este de lo de las delegaciones ustedes se encargan de que ahorita me comunico para que le pasen la información ya modificado así es si lo integran para que ya lo tenga ella por favor ok bueno entonces quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando su mano muchas gracias y pasamos y pasamos al punto número ocho correspondiente a la solicitud por parte del ciudadano Gabriel 10 Martínez Serrano apoderado legal de la promotora de la costa la tesorería municipal de Tapatitlán de Morelos Jalisco en el año 1994 y 1995 por concepto de derechos de agua y drenaje de la colonia doctores fobiste de esta ciudad y si no me equivoco Luis Arturo tú nos vas a explicar ¿verdad? gracias gracias bueno yo creo que es conocido de la mayoría la situación que vive el funcionamiento fobiste doctores la semana la semana pasada se volvieron aquí y vinieron a la presidencia recibimos a los abogados si alguien ha visitado un proviste doctores desde hace seis meses empezaron su proceso de terminar obras están reclamentando las calles están poniendo barcas están en el proceso de regularizar revisando los archivos ellos tienen una deuda con Aztepa que oscila en millón ochocientos mil pesos ese es el adeuda de acuerdo a documentos que a ellos les presentaron pero también cuentan con recibos donde ellos hacen unos pagos en mil novecientos noventa y cuatro los cuales solicitan a esta comisión que nosotros reconozcamos esos pagos el compromiso fue que ellos tenían que como aquí la suma que ellos presentaban son doscientos y tantos que ahorita voy a explicar porque solo dos recibos proceden uno no es que ellos hicieran un primer pago a Aztepa queríamos que se viera la pregunta por parte de los urbanizadores ellos ya depositaron un millón de pesos en Aztepa están esperando si vemos a bien el autorizar o el reconocer ese dinero que entró a las arcas del ayuntamiento para luego pagar la diferencia que pasa y poder continuar con sus procesos la propuesta es la siguiente ellos solicitan que se reconozcan los tres recibos ahí mencionados uno por 82 mil 950 uno por 110 mil uno por 23 mil 096 revisando los archivos dos de esos recibos efectivamente pertenecen a los derechos de incorporación a horas o a cera y se reconoce a los derechos de agua pero el tercero el de 23 mil 096 pesos tiene que ver con procedimientos de urbanización cuando ellos lo revisen lo que decíamos hace rato de que si le den o no vinestres y demás este recibo lo podrán solicitar pero cuando vean ya si tienen a los dos o no aquí yo se hago el comentario que de los tres recibos dos si proceden o efectivamente tienen que ver con los derechos que se pagan con la información a la red de renac y de agua pero el tercero no el tercero tiene que ver con la dependencia de horas públicas que fue un dinero que entró a la salta municipal pero por aspectos diferentes para fines de auditorio y demás si lo vemos a bien este tendría que ser un acuerdo de ayuntamiento no existía Azteca el dinero se recibía aquí aquí se recibía el dinero entonces ellos están solicitando que reconozcamos esa cantidad para que Azteca les pueda ahora sí cualificar cuál es el permanente y que ellos puedan pagar lo que se debe del coviste reiterando que ya hicieron un primer pago la semana pasada por un millón de pesos están arreglando algunas de las calles se les hizo un estudio el ingeniero Francisco ha dado un puntual seguimiento a que se esté equipando ciertas cosas el día de mañana se hace visita de lugar acude el ingeniero Francisco y servicios municipales para ver el avance porque es muy probable que en un mes estén ellos solicitando la restricción de aclaramiento siempre y cuando nos cubran los montos que se adeudan y cubran con los faltantes respectivos en concreto es reconocer el adeudo en este caso reconocer los pagos pero es un no recibo nada más de dos de dos recibo equivalente al monto de 82.950 y de 110.000 192.950 el tercero no porque recibimos un dinero por ayuntamiento en ese momento pero tiene que ver con un concepto visivo de ahí urbanización y por qué lo metieron por qué lo metieron si está muy claro ahí el tema de urbanización si a ver si pega si pega bueno si no es que claro doctores y los alcaldes y los alcaldes lo pagamos inmediatamente y en realidad tiene que ser un proceso de repartir sus servicios no porque está está o sea esos 192.950 eso no tiene la oportunidad de la ley y con los subvenciones que es unidad de la ley que no es existiendo pero realmente el trabajo de este bien entonces si lo tienen a bien lo sometemos a votación quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto por de manifestarlo muchas gracias y pasamos al siguiente punto correspondiente al 9 que serían puntos varios bien si no hay puntos varios pasamos al punto número 10 correspondiente a la clausura gracias siendo la 1 con 43 minutos del día miércoles 11 de agosto del 2021 será por terminada la sesión número 80 de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchísimas gracias buenas tardes a todos gracias